Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimataste. Miguel, y hay que sacar el paraguas porque efectivamente continúa la probabilidad de lluvia aquí en la Ciudad de México. Mi gente hermosa, buenos días a prepararnos porque sí, 30, 40% de esa probabilidad de lluvia para esta tarde. Y es que en la imagen de satélite podemos ver precisamente el frente frío número 53 de la temporada. Ya vamos en el 53, ya casi se terminan los frentes fríos. Normalmente son 55 o 60 frentes fríos por temporada, así que ya vamos en el número 53, que estará afectando el norte y noreste del territorio mexicano con vientes fuertes y también la probabilidad de lluvia para esta región. Para hoy esperamos la probabilidad de lluvia de un 40% a prepararnos hoy en la tarde con estas condiciones. Y ya para mañana miércoles mitad de semana se despejará nuestro cielo y bueno, empezará a subir la temperatura. Y bueno, llegando el termómetro hasta reportar casi 30 grados, excelentes condiciones de cielo para el día de mañana. Hoy sí va a estar muy nublado, mismas que se van a extender para el jueves. Y para el viernes continúa nuevamente, regresa el pronóstico de lluvia y un ambiente muy fresco, solamente una máxima de 25 o 26 grados para el viernes, así que prepárese para su fin de semana con probabilidad de lluvia. Hoy Monterrey una máxima casi de 30 grados, escasa nubosidad, predomina pues temperaturas cálidas, no solamente para Monterrey, sino también para mi gente de Guadalajara. Temperaturas muy cálidas, León 31, Aguascalientes un cielo mayormente nublado, mucha nubosidad para todos los que viven en Aguascalientes. Hoy en Mérida se reportan temperaturas de hasta casi 36 grados, esas temperaturas estarán a la sombra. Hay que recordar que podría sentirse la sensación térmica superior a los 36 grados, Puebla 27 y Mazatlán 26 grados como máximo. Un ambiente muy fresco para mi gente de Mazatlán. Así que ya lo saben, disfrute de su martes, no salga de casa sin su paraguas porque lo va a necesitar y ahora sí es momento de irnos contigo, negrito. Hoy te pido, vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una, vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura.